Estamos resaltando el talento musical que tenemos en la ciudad musical de Colombia, Lady tenemos artistas invitados locales de la casa que hacen presencia hoy en el stage Multicentro 0x3. Así es, hasta ahora nos complace saludar y presentar desde el stage del centro comercial Multicentro de Funky Latin Brass. Bienvenidos chicos, ¿cómo están el día de hoy? A mi lado se encuentra Juan Camilo Giraldo, también está con nosotros Abdon Olaya, Juan David Bonilla, Javier Bonilla, Michael Tamayo y David Palma. ¿Es así? Bienvenidos. Es correcto, ¿cómo están? Abdon, bienvenido, hombre. Muchas gracias, de verdad, he estado muy contento de compartir esta tarde con todos ustedes, con todos los alivientes acá en la Ciudad Musical de Colombia de Multicentro. Bueno, una agrupación ibaguereña que hoy trae una propuesta muy diferente a lo que siempre vemos, hablemos precisamente de esta agrupación musical ibaguereña. Sí, claro, somos de Funky Latin Brass TFLB, llevamos más o menos un año y lo que queremos es explorar la música, sacarla un poquito del contexto tradicional de los conciertos, de los escenarios, del conservatorio. Nosotros nos presentamos en la calle y eso nos ha llevado a muchas partes en Colombia y en el Tolima. Bueno, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo ustedes se unen para formar esta banda? Exactamente, nosotros somos músicos egresados ya en su gran mayoría del conservatorio del Tolima, amigos, estábamos en una tarde así muy casual y decidimos, pues no sé, hacer música. Entonces decidimos hacer una Brass Band, una Brass Band que significa que son instrumentos de vientos metales, es solamente instrumental, no es vocal. Entonces es gente, digamos que sale a tocar a las calles en Nueva York, a los trenes, a las estaciones, en diferentes parques y eso es lo que queremos acá innovar en la ciudad, salir a la calle y compartir con ellos. Tenemos rock, reggaeton, funk, latin, jazz, es decir, es algo que les va a llegar siempre al corazón y los va a como hacer mover. Y para complementar, no solo hacemos música, no solo música de que le guste a la gente, sino que también hacemos música tradicional, de hecho, hacemos cumbias, hacemos sanjuaneros, hacemos porros, hacemos música del pacífico, música de la costa. O sea, mejor dicho, somos de los grupos más versátiles de Ibagué. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, somos TFLB, de Funky Latin Brass, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, solo pongan TFLB y nos van a encontrar. Para todos ustedes, de Funky Latin Brass, para que lo gocen, Coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!